...ser feliz ¡Sí, salvidos! ¡Acción, número uno! ¿De qué dirás que no? Cuando preguntes si tu vida exista Recuerdos de mi Sé que dirás que no Cuando me metas a que te a tu lado Ni que no ser feliz En otros brazos estás Con los caprichos y todos los que Te gustan vivir Qué triste realidad Y lo que llevas en los besos de otro Pero pensando en mí Y llevas en tu pecho Las marcas de este amor Que nos ataca distante A esta triste situación Recuerda que de niña Siempre fui tu gran amor Amor de tantas caricias Dueño de tu corazón Intentas olvidarme Pero extrañas el calor De todas las noches largas Cuando hicimos el amor Hasta cuando esperarte Hasta cuando corazón Que decidas si es con él O decidas si soy yo Y de hecho El encanto infinito de mi ser El aroma para toda mujer Que a mí me vuelve loco Y de hecho yo El secreto que guardas en tu piel Que se te haces de derrober De ti te vuelve loca Cuidado que te equivoco Es que al besarlo mi vida Mi pronuncia es mi nombre No permitas que el deseo En tus noches prehíbe Aclame en mi nombre Cuidado que te equivoco No permitas que el deseo En tus noches prehíbe Aclame en mi nombre Amor Porque estás con él Ajá Pero pensaste en mí Mi amor Porque te engañas mi vida Si nada ganas con eso Sé que todavía no te gritan Que estás extrañando mi beso ¿Por qué te engañas mi vida? Si nada ganas con eso Sé que todavía no te gritan Que no hacen falta de intenso Muchacha Hay que llamar Dimitri ¿Por qué te engañas mi vida? Si nada ganas con eso Sé que todavía no te gritan Sé que todavía no hacen falta Aquella noche de sexo ¿Por qué te engañas mi vida? Si nada ganas con eso Sé que todavía no hacen falta Aquellas noches de sexo Ey, 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 ey ¡ bestís word! ¡Suscríbete al canal! 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 Y a la de San Cocho Acer, 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 acer Y a la de San Cocho Acer, 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 acer 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 Acer, 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 acer Acer, acer, acer Acer, 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 acer Acer, acer